La inseguridad. Vienen, nos roban todo el local y no hay solución, nunca ven nada. O sea, es algo sistemático lo que está pasando de que cada fin de semana, los lunes cuando venimos a abrir el local, nos encontramos como que no hay nada. Se rompen candados, violan sistemas de seguridad y se llevan todo. ¿Vos tenés un local por acá? Sí, tenía uno acá a la vuelta, Merlo, y hace tres semanas me lo vaciaron todo, me dejaron tres paredes y media, nada más. ¿Perdías total? Todo, 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 todo. ¿Y ahora cómo haces? No, y ahora estoy remodelando y estoy tratando de reponer lo que puedo y ver si puedo arrancar otra vez. ¿Vecino? Sí, yo también tengo local hace años acá, sobre Avenida Libertador, una desprotección total por parte de la municipalidad, por parte de la policía, estamos a la buena de Dios. Y es triste venir a tu local y encontrar todo vacío, el sacrificio de todos los días, de años que uno hace. ¿Con medida de seguridad los locales y así igual entran? Totalmente, totalmente. Acá después de las 7, 8 de la noche ya es tierra de nadie. O sea, es terrible. Entonces uno así no trabaja tranquilo. ¿Se ve pasar la policía por la zona? Y vos fijate, hace rato que estamos, el horario que es, hora pico, comercial, bancaria, y no hay ningún policía. Así que imagínate, no, a las 7 de la tarde, durante el día no hay... Estamos hace media hora y no se ve ningún policía por acá. Y estamos en pleno centro, vos te das cuentas. No, esto es algo, es como sistemático, como te dicen acá todos los comerciantes, es una inseguridad total. Uno está cansado de pagar, de que vos tengas tus presiones, que te exijan, y después de parte del Estado, del gobierno, municipio, lo que sea, no se consigue nada. Nosotros simplemente queremos seguridad, trabajar tranquilo, no como te dijeron los comerciantes, viste, que venís, sistemáticamente encontrás el local vacío después de un esfuerzo de tantas horas, años, que no es justo, no es justo. No estamos pidiendo una cosa imposible, simplemente seguridad. En el centro moreno, o sea, en todos lados, pero bueno, acá estamos en plena zona bancaria. Eso es lo que pasa. Vemos que hay una obra en construcción. Hay un problema, ¿no?, con la obra esa. Sí, han hecho boquete, o sea, han entrado por los techos. A mí, inclusive, me han entrado en plena noche, me han vaciado totalmente el local y con medidas de seguridad bastante extremas. O sea, me han sacado tres candados, barras laterales. O sea, directamente, como acá la colega, me han vaciado totalmente el local. Y le entraron por el frente, ¿no? Me entraron por el frente, sobre el libertador. O sea, nadie vio nada. O sea, yo calculo que con lo que me llevaron estuvieron más de dos horas metidos adentro de mi local. O sea, me lo vaciaron. O sea, directamente me arruinaron. Y bueno, sigo. Acá lo que queremos es que por lo menos que haya más luces, que se ponen esos árboles, que pongan cámaras como corresponde. Porque lo único que hay una cámara es acá en Libertador y Tucumán, donde están los bancos. Después... No hay cámara. Acá no tenemos cámara nosotros. O sea, no tenemos cámara. Y hoy íbamos a presentar una nota en un municipio, planteando las problemáticas que tenemos por el tema de las cámaras. Y bueno, que haya más seguridad. Acá después de las seis de la tarde no anda nadie. Bueno, ahora mismo no hay un policía. O sea, que puede pasar cualquier cosa. ¿Pudieron hablar con alguien de la obra? ¿Cómo te va? Mira, en realidad, algunos de los que estamos acá, fueron a verificar el arquitecto que lleva adelante la obra. Porque todo comenzó a partir de que pusieron la obra. Coincide que cada vez que vienen a trabajar, han venido, por ejemplo, dos camiones de la municipalidad. Curiosamente, o sea, que debe ser de alguien de la municipalidad esa construcción. Ese arquitecto que figura ahí no figura en el colegio de arquitectura o no sé cómo lo buscaron. O sea, que es una mentira el que lleva la obra ahí. Pero además, hay otra cosa muy curiosa. Cada vez que vienen ellos a trabajar, que contratan a changarines o así, gente que está por hoy nada más. Ese día coincide con los robos. Han robado a seis negocios de acá. El último fue el negocio que yo trabajo. Y operan por los techos. Sabemos que vienen de ahí. Todos sabemos de ahí. Todos los que están al lateral. Se ven pilas de escombro. Ustedes mismos, si asoman la cámara ahí, van a ver lo que tiene 70 metros para el fondo y van a ver la gente que trabaja ahí. Hoy estamos en una época muy difícil donde la gente se arregla como puede. Imagino que deben robar para vender, para comer. No sé cómo será la mano, pero sé que no se está tocando a todos nosotros. No hay policía, de verdad no hay policía. Está liberada la zona. Porque hasta la otra cuadra deben tener cuatro manzanas que operan con cámaras. Nosotros estamos libres de cámaras. Y eso es que acá paran todas las líneas de colectivos. Es una de las bajadas principales. Todas, acá miles de personas bajan por día. Y no tenemos nunca policía. La policía está únicamente para cuidar los bancos, como el de enfrente, o el de la esquina. Nación, provincia, todo lo que hay acá. Para otras cosas no están. Y todos seguimos pasando lo mismo. Todos los días tenemos el mismo problema. Y la verdad que estamos todos, todos preocupados. Y es algo que nos afecta a todos. Si bien por ahí entraron a uno, entraron a otro, pero tarde o temprano todos terminamos perjudicándonos. Y ver también la obra, como decía él, es una vergüenza. No tiene número de expediente, está totalmente ilegal acá, entran y hacen lo que quieren. ¿Sufren mucha inseguridad? Y la verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Tras que encima, como está la situación, que no hay mucho trabajo, encima de esto es terrible. Lo que pasa es que te cobran la seguridad. Seguridad, higiene, los impuestos te lo cobran. Y así como te lo cobran, nosotros queremos por lo menos, no que no me cuiden a mí ni a ellos, pero que vaya y vea con policía. ¿Entregaron una nota? La tenemos que entregar en el día de hoy. O sea, la Secretaría de Seguridad y bueno, va a haber que... Filmaron todos los comercios, perdón que me encime, filmaron todos los comercios, todos los comerciantes firmamos de acá, o sea, nos hacemos responsables de lo que está sucediendo, como queja, así que ahí relevamos una nota, así que vamos a ver qué respuesta tenemos. Queremos una respuesta, queremos que empiecen a vigilar o a pasar. No puede ser que los delincuentes pasan como si fuese un shopping por las terrazas, porque en realidad operan por las terrazas. Esto está muy claro, está filmado, hay filmaciones, ahora mismo te las puedo dar si querés. Y acá tenés la nota, mirá. Acá está la nota, vecino, a ver, ¿nos puede decir qué dice? Moreno, 26 de junio de 2019, al señor Intendente, de nuestra mayor consideración por la presente, nos dirigimos a usted con el fin de comunicarle la preocupación, el temor y el desamparo que sentimos y vivimos día a día los comerciantes del municipio que usted encabeza debido a los reiterados hechos de inseguridad registrados. Es importante destacar que esta misiva se redacta con posterioridad a una entrevista personal con la señora secretaria de Seguridad de su gestión, habiéndole transmitido las mismas inquietudes que por la presente manifestamos a usted. Esta misma semana vuelve a registrarse un hecho de robo en un local comercial con la misma modalidad de los registrados anteriormente. Lo que pone en evidencia el abandono de la zona por parte de las fuerzas de seguridad, ya que en los mismos hechos aquí denunciados se advierte la evidente planificación de los mismos y la enorme cantidad de tiempo requerido por hacerse a dos a cabo, ya que en todos los casos se violentaron las medidas de seguridad, lo que implicó, entre otras cosas, el uso de amoladoras o herramientas similares, lo que requirió el uso de electricidad y el consiguiente ruido producido. Expuesta la situación, considerando la sucesión de hechos en poco tiempo y considerando que deben tomarse medidas urgentes, los aguajos firmantes solicitamos una respuesta inmediata para hallar una eficaz solución a nuestro requerimiento, ya sea con la colocación de cámaras de seguridad en esta zona comercial, con mayor presencia de vehículos municipales en los horarios nocturnos, etc. ¿Y se ven todas las firmas? Todas las firmas de todos los comerciantes de la zona.